Cáncer, definitivamente el mes de julio aspecta ser un mes fabuloso, increíble para ti. Empezamos con la energía del emperador que definitivamente me está hablando de que tienes los cimientos claros, las metas claras, tus emociones y tus sentimientos un poco más controlados, un poco más sereno y tranquilo, mirando hacia el futuro, proyectando tus planes, tus proyectos personales. El emperador que habla de firmeza y rudeza, sobre todo porque pasaste un momento de reconstrucción emocional hace poquito. Y el emperador dice que las decisiones que vas a tomar serán las adecuadas y las correctas. Aspecta a ser una semana buena, bonita y próspera. Este nuevo año de vida, de hecho, felicitaciones a todos los que están cumpliendo años. Dios siempre con ustedes y recuerda que todo lo que pensas lo puedes lograr. Confía en vos. Dice que este nuevo año de vida lo que trae para ti es un crecimiento increíble. Sí, tanto que si estás en un nivel, por ejemplo, digamos siete, pasas a un nivel cien, o sea, un cambio brutal y ti. Vale, espero que lo sepas aprovechar. Por otro lado, habla mucho del tres de oros que sale representando el trabajo. Yo te veo a ti construyendo, trabajando por algo y yo veo que vas a estar rodeado de las personas correctas, porque independientemente de las personas que sean o las personas que se te acerquen durante esta semana, son personas que vienen a portar su granito de arena para poder sanar quizás, completar quizás, o poder construir eso que tú quieres, eso que tú sueñas o ese objetivo que tú tienes ahorita en mente. Por otro lado, referente al amor, mi corazón, yo siento que tú vas a estar controlando un poco lo que sientes y lo que piensas por una persona, mientras que la otra persona va a estar trabajando mucho como para poder, para que tú le permitas la entrada a tu vida. Yo siento muy fuerte que aquí hay alguien, cáncer, que estará planificando la manera de cómo acercarse, cómo lograr avanzar contigo y sobre todo notará un cambio en ti y este cambio lo hará despertar de esa lentitud que de pronto la persona traía. Eso es lo que viene para ti esta semana. No se te olvide darle like, comentar, suscribirte gratis. Aquí hay un letrero que dice suscribirte. Yo hago lecturas gratis de tarot en vivo y en directo todas las semanas para que preguntes las cosas que necesites completamente gratis. Entonces no te lo pierdas. Conectando contigo, mi corazón lindo, me da la energía de las personas del signo cáncer. Cáncer, ahí está. Bueno, cáncer, tú estás a la espera de un dinero quizás. O estás esperando o quieres multiplicar tus economías y yo siento que te vas a centrar mucho en eso en el mes de julio, específicamente esta semana. El 7 de oros también podría estar representando una persona que está esperando el momento propicio para dar un paso hacia ti. Pues ahorita mismo siente que ya es hora de darlo. En cuanto al oráculo, ¿qué le recomiendan a cáncer? El mensaje, ¿no? El mensajero, el mensaje. Probablemente sea un mensaje que esta persona está esperando el momento adecuado o el día adecuado para dirigirse a usted. Pero aquí viene una comunicación. Me sale Géminis, Acuario, Libra, signos fuertes en tu energía, mi amado cáncer. Conectando con tu energía sentimental, quiero ver qué me dice el oráculo. Quiero ver qué me dice el oráculo. Energía sentimental de cáncer para lo que respecta a esta semana. Rosa y espada, claridad y verdad, revelaciones, honor, protección, determinación. Es más o menos la energía que te mencioné al inicio. Vas a estar muy determinante, muy claro, muy sincero, sincera con lo que piensas, quieres y aspectas. Y esto juega a tu favor porque yo siento que se viene un periodo en la parte sentimental de paz. Sí, como que aprendiste una lección y yo siento que lo vas a poner en práctica. Ok, vamos entonces a empezar con tu lectura, mi cáncer querido. Conecto fuerte contigo para ver lo que viene. Cáncer, primera semana de julio que trae la vida y el destino. Siete de espadas. Bueno, cáncer, mira, yo siento que esta semana específicamente es una semana donde tú vas a notar la gente falsa, ¿no? Tú vas a notar la gente que realmente es falsa y la gente que realmente es verdadera. Y esto yo siento que tú vas a estar como que depurando gente en tu vida y será completamente necesario para poder avanzar. Por otro lado, hay una persona que al parecer sí te está diciendo la verdad de algo, pero tú no le crees del todo. Entonces dice como que permítete de pronto, permítele pues a esa persona demostrarte que lo que dice es cierto. Y habla mucho de dar una oportunidad, no sé de quién, para qué o cómo. Energía a favor. La carta del ocho de espadas. Que los bloqueos se quitan. Lo que pasa es que aquí yo te siento un poco temeroso, temerosa de emprender un vuelo. Pero los bloqueos se te han quitado, cáncer. Yo te puedo decir ahorita mismo que tú estás libre. Aquí no hay nada ni nadie que te esté atando a emprender tu vuelo, a emprender tu movimiento. Así que simplemente toma la decisión y da un paso. Muévete, cáncer, ¿sí? Aquí los bloqueos se han quitado. Aquí las heridas han sanado. Aquí yo siento que definitivamente julio es un mes que se ve amarillito. Brilla, 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 brilla demasiado. Y pues aprovechalo desde el momento uno, desde el día uno. Aprovechalo. No desperdicies los días cáncer. Cada día cuenta. Energía en contra. La carta del rey de copas. Que de pronto por silenciar o poder, bueno, que de pronto por tratar de controlar tus emociones por miedo a que sean heridos o dañados como en su momento lo fueron, pudieras estar demostrándote un poco frío energéticamente en las situaciones emocionales, ¿no? Y dice que esto podría de una u otra forma como que hacer sentir mal a una persona. No veo que sea tu intención, pero pues es lo que se ve. También representa mucho como que muchos cáncer quieren cambiar drásticamente, pero entonces los cambios drásticos y abruptos como que te pueden golpear fuerte. Así que si estás pensando en cambios, hazlo lento. No hay afán para el cambio. Hay un hombre también con quien de pronto se discute o de pronto su aparición te va a temblar por dentro, ¿verdad? O la discusión o el diálogo que tengas te va a hacer remover por dentro el mundo, ¿no? Sale en contra porque como estás en una energía de emperador, de avanzar y demás, pues como que te puede bloquear un poco. Trabajo, la emperatriz, lo que viene es abundancia y el que no tiene trabajo sí o sí consigue en julio. O sea, se ve, veo mucha abundancia y florecimiento. Dinero, ocho de oros, trabajando mucho pues para que den frutos de eso, ¿no? Yo siento que es un periodo abundante. Exactamente después del 7 al 6 de julio viene un dinero importante. Yo siento que las cosas empiezan a brillar para ti referente al amor. El consejo es la carta del rey de bastos. El rey de bastos sigue con esa fuerza y ese propósito que traes porque lo vas a conseguir absolutamente todo. Referente al amor, la energía inicial representa a un mensajero. Dice de un mensaje, quiero ver de qué se trae. Ok, mira cáncer, hay un mensaje que viene para ti. O sea, este mensaje es inevitable, esto va a ocurrir. Yo siento que ese mensaje podría venir a mover las aguas que son los sentimientos de una manera impredecible, inesperada. Ese mensaje te va a dejar muy pensativo, muy pensativa. Yo siento que es un mensaje de pronto que quizás te hará cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y te hará de pronto darte cuenta de otras. La reina de copas es una persona muy emocional, tanto que esas emociones a veces como que le atraviesan el alma, ¿no? Entonces dice que es una semana donde un mensaje, cáncer, podría conmocionar mucho tus emociones. Solteros y solteras, cáncer. Reina de espadas, mostrándote un poco sereno, frío, ¿sí? Mirando otros horizontes, no prestando mucha atención a la gente de tu alrededor, a tu entorno. Las ofertas que te dan de pronto no te llaman la atención al 100% y por eso tú ignoras un poco. Tienes la esperanza, la expectativa de encontrar una persona mejor o quizás nueva o quizás estás enfocado en otra cosa. Pues no veo que estés prestando la atención. De hecho, mira que la mira hacia un lado, hacia el futuro, ¿no? Pasado, presente, futuro. Entonces como que no está muy centrado en las coqueterías o en las andanzas emocionales. Sin embargo, específicamente una persona de cáncer, escorpión, piscis o de cabellos oscuros, dice que con sus detalles que va a tener contigo en estos próximos días, pudiera hacerte sentir especial y pudiera llamar tu atención de manera inconsciente. Parece ser que hay una persona que poco a poco va a empezar a llamar tu atención de manera inconsciente, pues es una persona que tendrá atenciones contigo bonitas. El mensaje se las de espadas y esto hará de que empieces a pensarle más de lo normal y quizás te inclines como por darle un voto de confianza. Parece ser que es alguien ya conocido. Consejo, mi amor lindo, no compares las experiencias de hoy en día con las anteriores. Si tienes a una persona especial, cáncer, rey de espadas, esta persona te está vigilando, ¿no? Si tú tienes una persona especial o estás conectando ahorita mismo con alguien, esta persona te está vigilando. Puede ser una persona de piel clara, alta, ¿no? Cabellos oscuros o de poco cabello si es hombre. Dice que es una persona que te ha estado vigilando, pero se está mostrando un poco frío ante ti. Sí, se está mostrando un poco frío, un poco indiferente. Ha estado pensando mucho si mensajearte o no. Ha estado realmente a punto de hacerlo, ¿no? Pero trata de controlar sus instintos y trata sobre todo de controlar esa ansiedad que les genera ahorita al mismo el contacto cero. Al igual que tú, porque tú también estás con la energía del emperador, esta persona está tratando de una u otra forma de controlarse, ¿no? Sí, de mostrarse firme, de mostrarse rígido, de mostrarse, yo podría decir, distante. ¿Por qué? Porque es una persona un poco orgullosa, ¿sabes? Acciones futuras. Cuando en realidad quiere estar contigo. Yo siento que hay una persona aquí que se muestra frío, se muestra rudo, se muestra distante cuando en realidad quiere estar contigo. Y ha estado pensando demasiado en mandarte ese mensaje. La carta de los enamorados confirma, pues, que aquí hay emociones y sentimientos. Y el futuro inmediato, la carta del 7 de oros, después del 7 de julio, muy probablemente ese mensaje te va a llegar. Yo siento que esta persona no se aguanta y te llama, te escribe o aparece. Aquí veo una persona que está un poco quieta, que avanza, mi querido y amado cáncer. ¿Qué mensaje especial les dan a ustedes, los de esta, que tienen alguien especial? Los enamorados. ¡Wow! Vuelve y se repita, mira. Los enamorados, los enamorados. Aquí hay un avance importante. Cáncer, o sea, mira esto. Yo te puedo decir que definitivamente aquí viene un avance especial con alguien. Parejas, la carta del 6 de bastos. El 6 de bastos habla de conquista, habla de cuidar, habla de proteger, habla de trabajar en equipo, habla de servir a mi pareja y sobre todo habla de caminar hacia el futuro. Veo que esta conexión durante la semana se va a mantener muy bien. Las damas muy amorosas, los caballeros también. La reina de copas es una energía muy dulce, una energía protectora, una energía de sentirse amado y querido y protegido. Vienen aquí detalles, acciones y cosas bonitas. Por allí veo que amigos o familiares de tu persona especial hablan muy bien de ti, les agradas y sobre todo se dan cuenta lo maravilloso, el maravilloso ser humano que tú eres y probablemente pudieran estar como abogando a tu favor en algo. Consejo para las parejas. Sale la carta del 2 de oros, perfectamente conectados y perfectamente sincronizados. Si hablamos de exparejas, sale la carta del 7 de bastos. Probablemente sean personas que vayan a estarte tirando indirectas o vayan a estar tratando de quitar los barrotes que de pronto les están generando una distancia, pues es alguien que le ha estado pensando mucho y te ha estado recordando. La carta del 8 de copas, pero siente que tú tomaste un camino diferente o tomaste una distancia sana. La carta de la reina de bastos y que de pronto tú ocultas tus sentimientos y tus emociones, pues ha estado muy pendiente de ti y siente que tú le has quitado atención a él o a ella. Futuro inmediato de la carta del 4 de oros. Sin embargo, aunque esta persona intente, vuelvo y repito, quitar esos barrotes, avanzar y demás, tú no estás en la misma energía porque yo siento que aquí hay un bloqueo. Aquí hay un bloqueo. Mira la energía masculina y la energía femenina. La energía masculina intentando avanzar y la energía femenina poniendo más barreras. Entonces yo siento que aquí, aunque hay pensamientos y demás con exparejas, sobre todo si son cáncer, escorpión, piscis, leo, arizo, sagitario, va a haber un distanciamiento. Aquí todavía no hay acción entre las exparejas. ¿Qué te aconsejan? Caballero de bastos, el que se acerca mucho a la candela se puede quemar. Esos jueguitos entre las exparejas son un poco peligrosos porque, repito, se pueden quemar el que juega con la candela. Confirmaciones a tu lectura, mi corazón lindo. No olvides darle like a este video si te gustó y si te ha servido, ¿no? Malentendido, probablemente una semana donde puede haber un malentendido y hay que arreglarlo. Ropa interior, habla de seducción, ¿no? Solo un rato. Ojo, ¿no? Aquí de pronto alguien quiere solo un rato, seducción y demás. Puede tratarse de la expareja, ¿no? Escapar. Tómalo como te resuenan estas confirmaciones. Y finalmente, Virgo, me dice aquí. Voy a darte, como salió un signo, voy a darte esto. Bendiciones. Me encanta. Feliz cumpleaños, Cáncer. Dios te bendiga enormemente. Signos con los que tratarás. Aries, Leo, Virgo, Cáncer, Géminis, Tauro. Nos vemos si así me lo permiten mis ángeles mañana con más predicciones. Iniciales de gente con la que vas a tratar. La M se repite. De hecho, la W es como la M al revés, ¿no? No sé. La M es muy fuerte aquí. Y estas. Dios te bendice. Te quiero mucho. Tiempo al tiempo. Ánimo. Todo pasa. Nada es para siempre. Chau, chau.